¡Suscríbete al canal! ¡Venga! Llegó con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Cuando yo era más chica que tú, mi hermano y yo nos quedamos solos. Tenía miedo y me sentía sola. ¿Y qué hiciste? Llegó con tres heridas. La de la vida, la de la muerte. Secuestro y violación. ¿La del amor? Es normal. Así son los hombres. Es nuestro secreto.